Hola que tal cazadores sean bienvenidos a un nuevo episodio de Monster Hunter Rise Zombrick en el cual haremos un encargo para así avanzar en la historia en el episodio de hoy vamos a ir a matar un monstruo que la verdad es un bastante fastidioso bueno la subespecie de un monstruo super fastidioso estoy hablando del almudrón y pues la subespecie que salió acá en Zombrick que es el almudrón magma que es el que vamos a ir a cazar en esta misión este monstruo la verdad no lo conozco mucho solo se que he escuchado por ahí que es la copia del Agnator prácticamente yo creo que ustedes deben conocer al Agnator si no hagan sin cuenta que es un Eurodoctor grande y si no saben que es un Eurodoctor pues busquen en internet que es un Agnator y bueno pues en esta misión voy a ir con hacha cargada para intentar matarlo lo más rápido posible porque bueno ahorita les cuento que pasó con este monstruo así que vamos a la misión y bueno yo entiendo que pasa en realidad este episodio o este monstruo ya lo maté una vez y según yo estaba haciendo un episodio o sea a que me refiero según yo estaba grabando y si si estaba grabando pero me llevo una sorpresa porque no estaba capturando el juego grabé pero no capturé el juego que es lo que pasa si hago esto pues prácticamente captura todo el audio del juego pero no se ve nada se ve una pantalla oscura no digo el color porque YouTube me funa pero color oscurito y pues por eso perdí el video y me tocó volverlo a grabar y aquí andamos el episodio que grabé dos veces y ni modo eh ni modo pues lo maté la verdad lo maté no me acuerdo en cuanto tiempo pero estuvo bastante fastidioso fue con ballesta pero bueno esta vez quiero ir a matarlo con la chacargada a ver que tal me va no se que tal me vaya a ir con ballesta estuvo mas o menos complicado pero bueno ni modo y se me preguntan que porque fui tan huevon y capturé el audio pero no el juego eh no se si se acuerdan pero hace unos días hice un directo en el que dejé toda la pantalla oscura absolutamente toda la pantalla oscura y solo tenía prendido el micrófono porque les iba a avisar algo pues se me olvidó que yo había hecho esa configuración de que no se mirara nada y según yo me puse a grabar un episodio y como ya dije que paso pues quedo todo en pantalla oscura pero ni modo no pasa nada que se agüite el que no le sabe yo puedo matar a ese monstruo mas de una vez así que aquí vamos de nuevo y bueno esa fue la pequeña historia de este episodio que grabé dos veces y ni modo eh venga llevo como 5 minutos como 2 minutos corriendo por todo el mapa mientras les contaba mi pequeña historia así que bueno si ya saben que me hace mas o menos los patrones de ataque o algo así es porque ya lo casé una vez pero igual les voy a comentar un poco el monstruo como ya dije anteriormente este monstruo es como una copia del agnator y mas adelante lo van a ver porque tiene una mecánica que la tiene el agnator también y esa mecánica pues es bastante buena pues no buena pero ayuda bastante al cazador y se va a aprovechar así que pues voy a intentar aprovecharla yo pero para eso necesito que se enoje así que bueno creo que listo ahí está la mecánica del agnator se acuerda que el agnator se hundía y ponía las patas con lava pues este almudrón también lo hace y obviamente pasa lo mismo si le exploto las patas pues se cae así que vamos a explotarle las patas ya se le quitó la lava de las patas así que no voy a poder así que ni modo vente pa'ca ahí voy uy carajo casi me confundo vamos quiero hacer una explosión al menos es que no me deja este degenerado tengo que tener cuidado con esa lava pega bastante fuerte ya lo comprobé una vez así que veamos sigamos aquí lo exploto vamos nice esa vez si le hice daño ¿pero qué va a gritar? no, no creo no le eché tanto daño ay, sí va a gritar vuelvo a explotar acá y seguimos vente pa'ca no, voy a explotar ah, no, no, no ya me había cubierto el ataque y sigo explotándolo prácticamente lo voy a matar a puro Zaire o sea, es pura explosión no, me cubrí muy rápido pero no pasa nada me cubro esa explosión toma nice muy quieto me le acerqué mucho ah, carajo me volvió a cubrir demasiado rápido esta es la que acá no tengo para cubrirme esta vez ahora sí ah, muy lejos pero bueno, no importa creo que ya le hice daño al menos ya le hice daño así que bueno no importa toma nice qué buen servicio y sigamos cuidado con esto oh, qué buen servicio lo botaron, lo botaron y vamos a hacer este ataque que le quita bastante y listo ¿a dónde crees que vas, amor? vamos vamos a por el almudrón lo que me gusta es la hacha cargada elemental es que pega bastante duro como están viendo y tengo bastante protección así que me sirve y pues está en esta ocasión sí tengo un set que sirve para hacha cargada y no un set cualquiera como lo había hecho anteriormente no, creo que oh, menos mal que me pegó lo había hecho mal iba a cargar pero no alcancé así que bueno vamos a ver si le pegó esto y el esta cosa alcanza por ahí hasta acá no, se zafó qué generado bueno, no importa ya era de esperarse que se iba a zafar es que me fui demasiado lejos toma sufra de generado esta arma es la de somna candaurora ya lo matamos y pues está bastante buena esta cargada bastante buena diría yo creo que es una de las mejores y sigamos venga pa' acá oiga pero deje correr ahí voy no, en serio vamos explotó no, me tengo coletando ya sabía ya me iba a pegar un buen coletazo ahí carajo ya basta monstruo de generado no voy a descargar el hacha no le pude hacer mucho daño y ahí fallé la explosión qué bonito no, me aparecieron otra vez no, y no me dio la explosión ah, sí me pegó gracias al migrón bueno, justo se me descargó el hacha no importa la cargo rápidamente con cuatro viales pero ay, no, no, no carajo no puede ser que lo vayan paralizado allá estoy demasiado lejos vamos super de generado pegueme gracias pum pegueme de nuevo ah, pero no, todavía no xd apenas estaba acomodándome para el counter no, 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 no me alcancé a saltar menos mal esto me hace bastante daño la verdad así que bueno vamos a jugar a puro side pura explosión voy ah, en serio le hago el máximo daño cuando le hago un counter y luego ataco porque tengo bloque agresivo es cuando me protejo me aumenta el daño por un rato pero bueno no importa toma nice quieto degenerado quieto creo que esto me lleva directamente arriba no creo así se me lleva arriba de una vez me sirve vamos que se va a poner contra la ratia y yo afiló mi arma mientras tanto creo que ya pelearon y ya quedó la ratia montable así que aprovecho y la monto voy a pegarle un buen rato a este almudrón degenerado oiga que se quieto almudrón tomo un coletazo de la ratia en ZZZ y vamos vamos no puede ser coletazo toma otro coletazo no la patina es demasiado lenta para hacer esto pero no importa al menos sirve para hacer daño vamos toma toma estoy fallando bastante esas pesiones tengo que pegarle de un poquito lejos para que le peguen todas no tenía forma de cargar mi arma antes de montarlo vamos a estallarlo contra todas las piedras y contra esta pared de acá ay me alcance toma voy no puede ser no falle bien pendejamente pendejamente no pensé que me voy a pegar un coletazo y en realidad rugió pero bueno ni modo yo le sigo pegando creo que no me alcanza a pegar si me alcanzo a pegar la próxima no hablo bueno ya está para morirse en realidad vamos a ver si lo mato con el próximo carajo es que no me mataba antes era mi ya quieto ya mucho ataque por parte del agnador no voy a atacar de ahí degenerado venga para acá que no joda salga de ahí ay no puedo así que chiste pues ahora si muera si qué chiste que no lo puedo sacar de la tierra bueno 12 minutos yo lo podía hacer en menos tiempo pero hice muchas cosas mal la verdad pero ni modo menos murió es lo importante que murió el degenerado y esta vez si grabé no tapones mi pantalla oscura otra vez no esta vez si grabé menos mal excelente servicio me sirve en el momento utilicé la sierra iu quería hacerle más daño con esta cosa pero no pude otra cosa que no utilicé en esta batalla pues me ataque pero bueno no importa murió que es lo que necesitaba y 12 minutos con ballesta lo hice en menos tiempo no se puede decir cuánto pero fue mucho menos tiempo mucho menos tiempo bueno y murió el degenerado ese intenté sacarlo de la tierra pero no pude y me estoy quedando pobre el dinero modo latinoamérica activado así que bueno compañeros cazadores pues esto ha sido todo por este episodio espero que les haya gustado estuvo un poco molesto el monstruo pero bueno ya me sabía un poco los movimientos porque como dije anteriormente esta es la segunda vez que grabó el monstruo y ni modo cuando hay que hacer las cosas pues se vuelven a hacer así que pues antes de despedirme voy a ir a donde mi búho a ver si alcanza a llegar está más arriba ah carajo está allá ah no ya me confundí donde está el búho ah está allá arriba ya me acordé no voy a llegar xd no no corto episodio hasta que no llegue donde mi querido búho vámonos me confundí otro no importa yo sé que llegó yo sé que llegó yo sé que llegó no creo que no voy a llegar porque me toca subirme por acá vamos por acá más rápido y el búho está aquí el bebé búho así que bueno compañeros cazadores como ya dije espero que les haya gustado aquí me despido dándole comida al búho es como la técnica del búho que ya no está el búho aquí está daño el búho pero ni modo la tercera la tercera vez que digo espero que os haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión la tercera vez que me hacía la tercera vez que me hacía como me hacía la tercera vez que me hacía